... Nos encontramos en el Teatro Oriente... ...donde este jueves 26 de enero... ...se presenta el mediometraje Penumbra... ...realizado por el joven moronense Juan Cádiz... ...hemos hablado con él y con parte del elenco... ...a ver qué nos cuentan... ...explica un poco al público de qué va esta historia... ...y cómo surge la idea... ...bueno, esta idea viene a raíz del cortometraje Edén... ...que se publicó en el verano pasado 2016... ...bueno, este cortometraje en Morón... ...ha creado mucha expectación, mucha admiración... ...¿vale?, porque fue, digamos, una novedad en el pueblo... ...entonces claro, una de las personas que vio este cortometraje... ...fue Juan David... ...y él me dijo que si a mí me interesaría trabajar con él... ...para hacer un proyecto de cortometraje, largometraje... ...o cualquier proyecto... ...entonces, estuve pensando durante unos días... ...y me vino a la cabeza una idea de un largometraje... ...me animé y se lo dije, venga Juan David... ...y cómo animarnos a hacer algo nuevo aquí en Morón, venga... ...se puso a disposición, encantado... ...me ayudó, estuvo de cámara... ...todo este tiempo ha estado de cámara, de productor... ...y nada, pues... ...hasta entonces, así hemos estado rodando y rodando... ...haciendo publicidad... ...la gente cada vez más con ganas de estar aquí en este teatro... ...para verla, así hemos estado. ...¿con qué colaboraciones has contado a la hora de realizar esta película? ...pues por ejemplo, hemos tenido... ...que yo me acuerdo ahora mismo... ...por ejemplo, el Ayuntamiento de Morón... ...hemos tenido... ...esa colaboración que no ha hecho mucha falta... ...se lo agradecemos... ...y también por ejemplo, a Canal 4... ...que también colabora, ¿vale?... ...también ha mostrado interés... ...Cadena C. Morón... ...y bueno, no me acuerdo exactamente ahora mismo de todo... ...pero vamos, se van a decir lo que es la gala... ...se va a decir... ...lación del motor. ...sin desvelar grandes detalles... ...de que va Penumbra. Te puedo contar básicamente que... ...en el 97... ...cinco niños hacen una Ouija... ...y fatalmente desaparecen... ...entonces claro... ...se abre el caso durante esos años... ...pero no consiguen nada... ...tentan a buscar... ...dónde están los niños... ...si han sido asesinados, han desaparecido... ...pero no se encuentra nada... ...entonces se cierra el caso... ...20 años después, en 2017... ...se reabre el caso... ...y bueno, a partir de aquí... ...se empiezan contras pistas... ...se empiezan contras sorpresas... ...bueno, más de una cosa rara... ...va desmovida en lo que es la película. ¿Cómo ha sido el grabar en grupo... ...hecho que participen tantos jóvenes? Pues bueno... ...hombre, ha sido complicado... ...porque claro, hay varios menores... ...claro, los niños no deben ser niños... ...claro, siempre quieren estar jugando... ...riéndose... ...pero conforme todo este proceso de rodaje... ...los niños se han ido acostumbrando... ...a lo que yo quiero... ...y a ayudarse uno a los otros... ...de saber de echar... ...de no gritar cuando están grabando... ...o sea, los niños ya... ...de cierta manera han aprendido a echar grabando... ...y eso lo he notado yo, vamos... ...después... ...bueno, ha habido varios adolescentes... ...como... ...de, bueno... ...de 12 a 15, 17 años... ...que han hecho también eso... ...hay algunos de ellos que tienen ya base... ...en cuanto a cortometrajes... ...y después, bueno... ...hay varias personas más mayores... ...de 40 a 50 años... ...que también han participado... ...y son personas con bastante base de teatral... ...y nada, pero ha estado muy bien... ...ha estado muy bien... ...todo el proceso de la gente... ...yo he ido aprendiendo de ellos... ...pero además yo he ido aprendiendo también a... ...a por lo menos lo que yo creo que es el cine... ...y cómo se lleva a este tipo de cosas... ...bueno, cuenta un poquito tu papel dentro de la película... ...pues yo hago de Alejandra... ...la madre de Julia, una de las niñas desaparecidas... ...y mi papel... ...en realidad es... ...bueno, soy la última persona que veo a los niños con vida... ...y claro, durante el suspense de la película y demás... ...se sabrá si soy la culpable... ...o no soy la culpable de la desaparición de aquellos niños... ...pero eso hay que verlo... ...¿cómo se ha desarrollado ese trabajo? ...la verdad que muy bien... ...ha costado un poquito de trabajo... ...pero porque... ...trabajar con los niños y... ...pero vamos, se ha sobrellevado... ...he aprendido también mucho de ellos... ...de Juan y... ...la verdad que muy contento... ...pues hasta aquí las impresiones del equipo... ...os informamos que para ver esta película... ...habrá tres pases... ...dos el viernes y uno el jueves... ...los del viernes está todo completo... ...y para el jueves... ...las personas interesadas... ...podrán adquirir su entrada... ...en los despachos de Panificadora Macías... ...por el precio de dos euros... ...y para ir abriendo boca... ...os dejamos con el tráiler de Penumbra... ...seguimos en Canal 4 Noticias... ...dentro de tres días... ...se cumplen 20 años de la extraña desaparición... ...de cinco menores aquí... ...en Morón de la Frontera... ...a pesar del tiempo transcurrido... ...tanto familiares como ciudadanos... ...y la propia policía... ...siguen intentando dar con el paradero... ...de estos menores... ...que a pesar de estos años... ...siguen todavía en la mente... ...en el corazón de sus familiares... ...no sé si conoce usted a Mario Luna... ...hace como un año que falleció... ...creo que fue quien me ayudó... ...a buscar a mi hija... ...esa madre fue quien presuntamente... ...vió desaparecer a esos niños... ...en vivo y derecho... ...¿cómo? ...vamos a ver señores... ...si Fran me acaba de decir que no tiene hijos... ...pues entonces alguien nos está haciendo la cámara... ...aquí hay un enemigo no es... ...que no puede joder el caso... ...así que... ...encontrarme... ...si yo está viendo esto... ...es porque me ha pasado algo... ...tienes una llamada urgente... ...¿qué pasa de quién? ...de Lucia Casares... ...lo único que queremos saber... ...es quién nos está pisando en esta investigación... ...señor alcalde... ...sí claro... ...pero una vez que empecemos... ...no podemos fracasar... ...bueno y yo a qué hora y dónde... ...lo subió a hacer allí... ...en una fábrica que abandonaron al tiempo... ...allí al final de la meta... ...yo creo que le pasó... ...algo horrible... ...te vieron matando a un hombre... ...¿ah sí? ¡Llucia! ...y si los encontramos hoy... ...el 27 de enero... ...no será el día en que la tragedia... ...y el miedo... ...silenció a nuestro pueblo... ...sino el día en que Morón de la Frontera... ...se unió... ...por una misma esperanza... ...y no descansaremos... ...hasta dar nuestro último suspiro... ...cueste lo que cueste... ...para que esta noche celebremos... ...que estos niños... ...habrán muertos... ¡Bum! ¡Me cago en tu nación, niña! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero tienes la misma que la tuya, Bringo! ¡Ja, ja!